Por cierto, noticia para los caraqueños y las caraqueñas. Luego de haber hecho todas las pruebas y comprobado todos los sistemas... Perdón, no solo para los caraqueños y las caraqueñas, para los venezolanos y las venezolanas. Luego de haber hecho todas las pruebas y comprobado todos los sistemas eléctricos, nuestro presidente Nicolás Maduro autoriza al ministro Hipólito Abreu para que mañana jueves 14 de marzo se inicien operaciones normales en el horario normalmente establecido en el metro de Caracas, el metro de Los Teques, el ferrocarril, metro de Maracaibo, metro de Valencia. Numeral chavismo, energía y victoria, victoria popular. ¡Gracias!